Álvaro Uribe explotó contra la reforma laboral de Petro. Dice mentiras que le hacen daño a todos los colombianos. El expresidente habló sobre la propuesta de recargo nocturno y sus efectos nocivos para las empresas. En la plenaria de la Cámara del representante se aprobó la reforma laboral, uno de los proyectos bandera del gobierno nacional encabezado por el presidente de la República, Gustavo Petro. Ahora se tendrá que debatir y aprobar en el Senado de la República para que el jefe de Estado pueda sancionarla y convertirla en ley. Sin embargo, la propuesta tiene fuertes opositores que aseguran que puede llegar a perjudicar el sistema de empleo en el país. Durante un evento, la Universidad Sergio Arboleda de Santa Marta, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, habló sobre el proyecto de ley liderado por la representante de la Cámara por el Pacto Histórico María Fernanda Carrascal, en especial sobre el recargo nocturno. Para el líder político del Partido Centro Democrático, la propuesta de imponer el horario de las horas extras a partir de las 7 de la noche traerá consecuencias poco favorables para el país. A su juicio, esta reforma está generando conflictos entre empresarios y empleados. Esta reforma le hace daño a todos los colombianos. En ese sentido sostuvo que la reforma laboral no puede ser para destruir, diciendo que se va a favorecer a los pobres. Esta destrucción le hace daño a los ricos, a los inversionistas y sobre todo a los pobres. A su vez aseguró que el país cuenta con recargos como los dominicales y los festivos. Sin embargo, considera que el presidente de la República, Gustavo Petro, tiene como principal objetivo llevar tales beneficios al estreno. Nosotros sí tenemos recargos por dominicales, por festivos y por horario nocturno. Lo que pasa es que los quieres extremar. Por ejemplo, ¿cuántas horas con recargo tenemos en la noche? De 9 de la noche a 6 de la mañana son 9 horas. Otros países de la región tienen 8. ¿Sabe a cuántas horas vamos a pasar? A 11, explicó. El expresidente Uribe también habló sobre las nocivas consecuencias que traería al aumento los recargos por festivos para las empresas, que las obligaría a recortar gastos y personal para su existido. En Panamá tienen un salario de recargo del 13%, mientras que en Colombia es del 35%. En días festivos tenemos 18 feriados, uno más que Chile, que es el país que más tiene. Solo que ellos lo pagan un 35% más del salario. Nosotros ahora pagamos el 74% y si se aprueba la reforma sería el 100%. ¿Eso qué hacen? Las empresas van a tener que disminuir servicios, personal y horarios de trabajo, agregó. Según sus consideraciones, la reforma representa un duro golpe a los microempresarios emprendedores del país, puesto que tales incrementos planteados por el proyecto de ley del gobierno Petro no se obligarán a contratar a sus empleados de manera informal. Ayer un pequeño empresario me dijo que con la reforma tendrá que hacer un pacto con los trabajadores para no pagarles todo el sueldo o suprimir turnos. Un confeccionista también me decía que con la nueva modalidad de la reforma que busca generar contratos a término indefinido, no podrá mantener su negocio, afirmó. Durante el acto, Álvaro Uribe habló sobre el impacto de la reforma laboral en el sector turístico y hotelero del país. En una ciudad turística como Santa Marta, hay que pensar eso. Eso hay que mirarlo teniendo en cuenta los impuestos y las inversiones que hacen las empresas en la salud y otros elementos de sus empleados, sostuvo. Así las cosas señaló que la propuesta de Gustavo Petro va contra los trabajadores, por lo que pidió al Congreso de la República evaluar de forma minuciosa las proposiciones del proyecto de la República.